En una de esas se me empieza a acercar y me va a agarrar, o sea, literalmente el tipo me va a agarrar el brazo Y yo hago así, que veo que el de atrás se me está acercando Muchachos, yo les digo una cosa Yo solté a la perra Bueno, 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 bienvenidos de nuevo a mi canal, mi nombre es Nadia Y yo ya me estoy acostumbrando a hacer los intros ¿Vieron, vieron, vieron qué fluido sabe eso? Hola, 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 ¿qué tal? I'm getting good at this El story time de hoy no es funny La verdad es que no es de ese tipo de situaciones graciosas que me han pasado en la vida o curiosas Es una situación fuerte, un poco incómoda, la verdad Y es muy triste que las mujeres tengamos que experimentar ese tipo de movidas Solo por ser mujeres o por... You're gonna get it Cuando les cuente la historia, lo van a entender No quiero adentrarme más porque quiero contarlo Pero antes de contarles el suceso O sea, el story time como tal Les quiero contar un poco de backstory Porque la heroína de esta historia Necesita que les cuente de dónde salió, de dónde vino Por qué estaba conmigo Like, you need to understand Yo... Yo estaba analizando la opción de tener mascota Siempre he sido mujer de perros Toda la vida he tenido perros Y me encantan los perros And I really love it Y como que en esta etapa nueva de mi vida No estaba muy segura si yo estaba lista para esa responsabilidad O si... Quería ver cómo se desenvolvían las cosas con una mascota ¿Qué hice yo? Me fui y contacté a una asociación protectora de animales O como lo quieran llamar Para hacer casa de acogida ¿Qué significa esto? Yo cuidaba animales que no tenían hogar Hasta que les encontraran su respectiva casa Donde los quisieran Donde los fueran a cuidar Yo hacía de babysitter Así que yo había... Eso fue un proceso Tienes que rellenar un montón de papeles Y bueno, yo estaba en ese proceso De los contratos De leer todas las informaciones Los requerimientos Cómo cuidar a los animales Porque bueno, esto... O sea... Esto no es como... ¡Ay sí! Un perro a mi casa Un gato a mi casa Bueno... Realmente te investigan Hacen... Se cercioran de que seas una buena persona De que vayas a cuidar bien a los animales Blah, blah, blah Un proceso Está muy bien hecho ¿Qué pasa? Que a mí me llamaban... La chica de las emergencias O... Así creo yo Que me llamaban los de la asociación Porque solo me llamaban para emergencias ¡Ay! Esta perra se quedó sin casa ¡Ay! Este animal no tiene donde quedarse ¡Cuídalo! O sea... Era de ya para ya Necesitamos ya O sea, no es que era como que Bueno, vamos a analizar ¿Qué animalito te podemos...? No, no, no Esto fue... Necesitamos ayuda Rápido, furioso Hoy mismo te llevamos al animalito No te preocupes Entonces como yo quería ayudar Obviamente Yo quería... Yo decía que sí Yo decía que sí ¿Qué pasa? Que esta fue una emergencia En donde ya esta perra O sea, me iban a dar una perra Que iba a cuidar por el fin de semana Nada más Porque ya esta perra Tenía su casa de acogida Lo que pasa es que Las personas que la estaban cuidando Tenían un viaje pautado Y no sabían dónde dejar a la perra Por supuesto que le van a dar conmigo En el contrato Por mí Por... Por... Te lo piden Te dicen que Especifiques qué tan grande es tu casa Para saber qué tipo de animales O tú puedes especificar El tamaño de los animales Que puedes cuidar Obviamente Mi apartamento O cualquier apartamento En el centro de Madrid Son pequeños Así que Perros grandes Ni animales grandes Podía cuidar O sea, yo puse de medianos A pequeños Eso era lo único Que yo podía cuidar Entonces a mí me dicen No, que se puede cuidar Esta perra Que es una emergencia Primero me venden la historia No me dicen qué perro es No me dicen nada Y yo obviamente Sí, sí, no te preocupes Pero ajá Qué perro es tal Me pasan una foto Del perro Pero como que Desde un ángulo Muy desde arriba Entonces el perro Saben que si toman la foto Desde arriba Las cosas se ven como Más pequeñas Entonces yo vi Que sí, que era como Un pastor Raro Un pastor alemán Pero diferente Eso no era un pastor alemán Yo no sabía qué perro era Luego me lo dicen Luego les voy a decir, ok Pero les cuento mi mindset Del momento Tipo, ok Esto es como un curso De pastor alemán O algo Se ve mediano No se ve muy grande Bueno, yo creo que Además Es el fin de semana Nada más Es como que Bastante temporal Da igual O sea, lo cuido No pasa nada Lo paseo más veces O sea, como que Si veo que el tamaño Que es muy Que es mediano Y se siente incómodo Lo paseo más Bueno, bueno Yo haciéndome Mis cálculos mentales Para poder hacer esto posible Ups Back on track Ya va Me estoy poniendo incómoda Me quité los zapatos Yo no sé ni siquiera Para qué me pongo zapatos Para grabar videos de YouTube Pero This is just Me La cosa es que Yo digo que sí Y me han traído A esa perra Que era Un pastor Belga Y déjenme decirles Que mediana No era Era grande Era como un pastor alemán Solo que tienen menos pelo Mucho menos pelo Y son como más atléticos Son perros de trabajo Eso luego me lo dijeron Eso lo aprendí luego Eso lo aprendí luego Porque yo no sé Yo hubiera sabido Toda esta información Bueno, no Pero bueno Yo Acepto a la perra La perra es gigante Gigante Entonces A mí me lo viene a traer Una chica Y un chico Que son Asumo que son Pareja Y que son los que están Cuidando a la perra Me dicen No, ella es muy amorosa Es muy agradable Me están dando las directrices Para que yo pueda cuidar De la mejor manera a la perra Me están dando Como que los tips Y me dicen Por favor Cuando pasees a la perra Paseala con vosal Y yo Yo así Tipo cagada Porque yo dije ¿Por qué? O sea, ¿sabes? ¿Por qué? Y ellos decían No, no te preocupes No, la perra no es agresiva Ni nada Simplemente que Ella se va comiendo Las cosas en la calle O sea, se come Todo lo que ve Entonces con el bozal No se come las cosas O sea, o por lo menos No puede comerse cosas grandes Tienes que ir pendiente de eso Porque se come todas las cosas Y luego le cae mal Y bueno, ya esto No es nada que yo no supiera Porque yo he tenido perros Y yo sé Por cómo va la cosa Y yo vale No pasa nada Se van La perra Y nosotras La amamos Nosotras felices La vida Entonces Ahí empiezan Los red flags Porque Ya yo tenía la perra Ok, ya no hay opción Ya está en mi casa Ya la estoy cuidando Por el fin de semana Ya no hay opción ¿Qué pasa? Que no me dieron La historia completa Y lo que siento Que está mal Porque Me tienen que dar La historia completa Porque yo hubiera O sea, yo hubiera cuidado La perra igualmente ¿Sabes? Porque yo sé que yo estoy ayudando Y esa era la idea De hacerse casa de acogida De ayudar Y normalmente estos perros Son abandonados Maltratados Sabemos que tienen Un backstory bastante Fuerte, digamos Entonces yo no me espero Un perro perfecto ¿Qué pasa? Que esta perra No era perfecta Ni en lo más mínimo No es a los perros Que yo estoy acostumbrada O sea, bueno Mis perros Yo soy muy buena con los perros Y soy muy disciplinada Y mis perros Siempre son muy disciplinados Se portan muy bien Son muy tranquilos O sea Moca Se llamaba Entonces Moca Moca Un amor Un amor Es que desde el momento uno Me daba besos Me perseguía por toda la casa O sea, yo estaba feliz Y decía Dios mío Me encanta tener el perro Yo sabía que no me podía quedar con Moca Porque era muy grande Era muy grande Y no me cabía en mi casa O sea Era incomodísimo Porque Pero bueno Yo encantada con la perra La perra encantada conmigo Dormíamos juntas en la cama Eso era amor-pasión Pero bueno Me estoy adelantando La cosa es Que ese mismo día La vamos a pasear Y ahí vemos el primer red flag Porque le teníamos que poner Su Su arnés Que le sostiene todo el cuerpo Y cuando se lo voy a poner La perra se pone Se ataca Se pone a ladrarme Se pone como a la defensiva Como Uff Bastante O sea Imagínense un pastor belga Que tú no conoces Que se te ponga así Madre mía Yo nerviosa Pero usted sabe César Meillán dice Que los perros Reciben tu energía Entonces yo Sonace Súper paciente con la perra Intentando ponerlo Sabes Como que muy lento Dándole su espacio Para que Por si acaso Entonces bueno Le logró colocar el arnés Y nos vamos a pasearla Un amor O sea Sinceramente le compramos Un juguete Cuando estábamos en la calle Porque guau Estábamos muy emocionadas Con la perra Queríamos que el fin de semana Lo pasara estupendo La llevamos a pasear Por toda Madrid Y fue Ah mira que la pasamos top ¿Qué pasa? Que el tiempo va pasando La perra Cada día más enamorada de mí Y yo más enamorada de la perra O sea dormíamos Abrazadas Abrazadas dormíamos O sea Nos amábamos Nos amábamos ¿Qué pasa? Que el problema estaba Cuando yo la venía a pasear No sé Qué habrá sucedido En el backstory De Moca Pero Moca Era muy Muy territorial Y muy agresiva O sea pero Muy Con decirles Que se sentía Muy protectora Hacia mí Y cualquier Persona Que se me acercara En la calle O sea Ni siquiera era Que se me acercara A hablar O que me pasara O sea Sabes Estoy hablando Que estamos en una calle En Madrid Donde son muy concurridas La gente te pasa Por un lado ¿Sabes? O cuando estás esperando En un semáforo Para cruzar Tienes un montón De gente alrededor La gente es tonta O yo no sé Cómo describir A las personas Que van por la calle Muchas veces Porque es que Realmente Su proceso de pensamiento No lo entiendo Porque Si tú ves a un perro A un pastor belga Con bozal Que la llevo cortica Porque yo no la llevaba Larga Ni nada Yo la llevaba Al lado de mí Corta Porque yo sé Que ella es agresiva ¿Sabes? Ya me habían pasado movidas La gente baila Toca Va y le mete la mano Y la perra Obviamente Más que Más que sentirse Incómoda la perra Era como que Cuando la gente Se me acercaba Mucho a mí La gente La perra brincaba Y ladraba Así Tipo Como ves tú Los videos De los perros policías Atacando al tipo Que tiene el brazo Así Bueno Así se ponía la perra Imagínense Y estaba eso O sea Madrid estaba Explotado de full Porque había un montón De festivales En la calle Y había gente Por todos lados Entonces pasar a la perra Para mí Era ansiedad Pura y dura Porque Y yo misma Dentro de todo Intentaba relajarme Intentaba calmarme Porque yo sabía Que la perra Recibía Esas vibraciones De mí Y se ponía nerviosa Ella Además de que La situación En general En Madrid Ponía nervioso A cualquiera Porque hasta yo Caminando por la calle Me ponía nerviosa Entonces Bueno Un día Estábamos Yo había paseado Yo la tenía que pasear Tres o cuatro veces al día Por una hora o más O sea Porque es un perro Que está acostumbrado A caminar por lo mínimo Once kilómetros al día Un perro con mucha energía O sea Perros de trabajo Se les llaman O sea Básicamente son Los perros ideales Para ser perros policía Perros ese tipo de cosas Porque tienen demasiada energía Y tienen que quemar esa energía Entonces Imagínense Yo súper vaga Y súper Echaba en mi sofá Tipo Puta madre Tengo que ir a pasear a la perra Porque es que no es que paseara Que hiciera pupis y pis O sea No Eso era tres horas ahí Dándole para que la perra Se cansara Bueno Es un coñazo Pero bueno Se hacía ¿Qué pasa? Que un día La había sacado tres veces Y la perra estaba como muy ansiosa Y yo más o menos la conocía Y yo decía Esta perra quiere salir Esta perra quiere salir Vieron como la una de la madrugada Un fin de semana Un sábado Y yo no Mira Esta perra quiere salir Yo estaba en pijama Viendo televisión De lo más tranquila en la vida Y con pijama I mean Una camisa Grande Grande Un pantalón largo Porque era invierno ¿Ok? O sea Era invierno Mi zapato Y bueno Para pasear a la perra Me puse una chaqueta En pijama ¿Ok? Yo salí Y mi calle Usualmente Hay una plaza cerca En donde todo el mundo bebe O sea Es como todo el mundo Se va de fiesta en esa plaza Pero bueno La plaza estaba full Gente O sea Como que Madrid nunca descansa Usted sabe El estilo de vida acá Saco yo a la perra Y voy Paseando Y empiezo a subir A subir A subir Entonces Saben que la tengo que pasear Por bastante rato Porque bueno La amiga La amiga tiene que caminar Y la amiga no hacía Ni pipí Ni pupú Ni nada Yo no sabía Qué onda con la perra Entonces bueno Yo esperando que hiciera Porque asumía Que el animal Quería hacer algo No lo sé Y estoy caminando Por unas calles La verdad es que No sé Yo nunca me había sentido Insegura A este nivel Pero bueno Las calles me daban Un poquito de miedo Estaban como muy solas Un poquito Apagadas en cuanto a luz Entonces bueno Era un sitio Por el que tenía que pasar Básicamente Ya me faltaba nada Para llegar a Como que A donde hubiera más vida ¿Sabes? Pero tenía que hacer Como que hacer recorrido Para salir a la city ¿Qué pasa? Que yo empiezo a escuchar A unos Dos tipos Que venían atrás Eh guapa Qué guapa La típica Ustedes saben La típica Guapísima Ey guapa Ven acá Y yo Caminando Para adelante Yo no iba a mirar Para atrás Yo ni siquiera miré O sea yo no miré Para atrás Porque yo No quería mirar No quería ni siquiera Tener que entrar En una situación ¿Sabes? Y yo era Camina hacia adelante Que esto se pasa Porque normalmente Cuando te gritan en la calle Tú sigues adelante Y se muere la situación ¿No? Pero luego yo empezaba A escuchar el Oh guapa Mucho más cerca Y El corazón A mil Porque yo miraba Los callejones Era No tenía para donde correr Porque no había Para donde cruzar Era un callejón derecho O seguías para adelante O ibas para atrás O no había opción Y yo lo escuchaba más cerca Entonces yo Pensando Tipo Ok Hace calor Pero bueno Yo pensando Tipo Ok Ok ¿Qué hago? ¿Qué hago? Empezó a mirar Así a los lados A ver si hay alguna puerta abierta Donde me puedo meter O qué pasa Si salgo corriendo Para adelante O sea Pero tampoco Tampoco quiero exagerar O sea No me veo En necesidad De salir corriendo Pero bueno Si escucho esto Muy cerca No sé ¿Qué hago? No sé Estaba como muy Muy ¿Qué pasa? Que cuando uno está En una situación de estas En la que Visualizas Las opciones Y lo que te puede suceder Hay Dos opciones O reaccionas Como siempre crees Que vas a reaccionar Que vas a ser A boss ass bitch Y vas a estar como Paz Corro Hago Tú O reaccionas Como yo reaccioné Que fue como que sí Yo estaba analizando Todas mis opciones Pero yo iba caminando Yo no podía Yo No pude caminar más rápido No pude O sea Sí iba a caminar Yo camino rápido Pero yo no Estuve ahí O sea Como que tal Y en un momento Uno de los tipos Paz Se me para al frente Pero así como que ¿Sabes? Como Muy abrupto Claro Yo agarro a la perra Y la perra Entonces me dice Guapa ¿Qué tal? Hola Mira que me encanta tu perro No sé qué Lo puedo tocar Entonces yo dije Uf Nadie Te estabas estresando Por cosas que no eran ¿Ves? Él quería tocar a la perra Relax Entonces yo le digo No, la verdad es que no Porque la perra es un poco O sea La perra es agresiva La verdad es que no te lo recomiendo Y él como No, bueno Guapa Yo la verdad es que Quería hablar contigo Porque me pareces muy guapa No me había visto Ni siquiera la cara ¿Sabes? No me había visto Ni siquiera la cara Y me pareces muy guapa Y no sé Entonces en ese momento Yo veo que el amigo Se me pone Como que muy Atrás de mí Y yo estoy como Taz, taz, taz Súper nerviosa Ya yo estaba en un punto Donde ahí podía cruzar Entonces yo decía Lo tenía él al frente Y a él al otro atrás O sea No sabía Yo realmente O sea No sabía qué hacer O sea Yo pensé que yo iba a reaccionar De una manera distinta Pero no No fue así Esa fue mi manera de reaccionar O sea Lastimosamente fue esa Yo estaba como congelada Y yo cada vez agarraba Más duro a la perra ¿Sabes? Más duro y más duro Más duro Pero por mi misma miedo ¿Sabes? Como la tenía muy corta Y entonces él como que En una de esas Se me empieza a acercar Y me va a agarrar O sea Literalmente el tipo Me va a agarrar el brazo Y yo hago así Que veo que El de atrás Se me está acercando Muchachos Yo les digo una cosa Yo solté a la perra O sea La solté de Porque la perra Tenía su cuerda Y luego el agarradero Que va como aquí En la parte de atrás Para que la agarres Como con más fuerza En la espalda Yo la tenía agarrada Por la espalda Yo la solté Y tengo la cuerda Pero la perra Puede moverse libremente Mientras esté En el área de la cuerda Yo sé que yo solté A la perra Porque Me puse muy nerviosa Ustedes no se pueden imaginar Cómo esa perra Me salvó de la vida La perra A lo que el tipo Hace así La perra Le ha brincado Y le ha empezado Tiene bozal ¿Ok? O sea No lo mordió Pero le empezó a hacer Aquí pero Montada 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 Entonces el tipo de atrás Empezó Y entonces yo A todas estas Me fui O sea Como que yo ni siquiera Carreé a la perra O sea Que la perra se lo coma Si se lo tiene que comer Que se lo coma O sea Lo siento No Y entonces yo Lo que hago Es zafarme de la situación En la que Me muevo para un lado Para pasar al tipo Que está siendo atacado Por la perra Y dejar atrás al otro Para sentirme más libre Porque yo me sentía Atrapada básicamente Entonces de la nada Cuando yo Cuando yo Literal Cuando yo me pongo En un ángulo Donde ya estoy Un poquito más lejos De los dos tipos La perra Dejó de atacar Y se vino Justo a mi lado Y se pasa Pero la perra Se pone a mi lado Y se voltea Mirando para atrás O sea Como mirando a los tipos Entonces yo me volteo así O sea Como que Para mirarlos Y están los dos tipos Así parados Como cagados Obviamente Y yo le digo ¿Viste? Te dije que mordiga Y seguí caminando ¡Ah! Esa fue mi reacción O sea Ella te iba siempre Tipo Yo te dije Que mordiga Y me fui Obviamente A paso veloz A paso veloz Y cuando crucé En la esquina Estaba como Perrita Gracias Mira Vamos a pasear Y nos fuimos a pasear Todo el rato Así como por dos horas Porque se lo merecía Esta perra Fue un momento De mi vida En donde de verdad Nunca me había Sentido así Porque este tipo de cosas De verdad No me habían pasado antes No había tenido que enfrentar Una realidad Como esta Que yo sé que muchas mujeres Han enfrentado Y han pasado peores cosas Pero la sensación Fue tan fuerte O sea Fue demasiado Yo de verdad Doy gracias De que esa perra Estaba conmigo Porque yo no sé Que hubiera pasado Si la perra no hubiera estado Porque yo realmente Siempre me he considerado Una mujer Que reaccionaría De X manera Sabes Como que sabría Zafarme de eso Pero luego Estás en la situación Y te paralizas Por completo O sea Bueno No digo que a todo el mundo Le pase Pero yo me paralicé Por completo Y no supe manejar La situación O sea Fue muy fuerte De internalizar eso Sabes Como wow O sea En este momento Porque tuve a la perra Pero ¿Qué pasa si esto a mí Me sucede Un día normal Que yo voy caminando Para mi casa Ni siquiera tiene que ser A la una de la mañana Puede ser a cualquier hora Sabes O sea Este tipo de cosas Me puede pasar En cualquier momento Y ya yo sé O sea Como que yo no sé si Tú reaccionas Más diferente Dependiendo de la situación O dependiendo de si Ya lo has vivido O no lo has vivido Yo no sé Si mañana me vuelve a pasar Si yo voy a reaccionar De manera distinta Es que no lo sé Pero Me generó un impacto Tan fuerte Que yo Pasé mal Pasé mal Mucho rato Es más Tuve que dar una vuelta Para volver a mi casa Porque no quería volver Por eso Es que es la única Ni siquiera era cerca de mi casa Pero Como que yo me aprendí Un caminito Y yo soy muy básica también Yo me aprendo un camino Entonces ya después Si me salgo del camino Me pierdo O sea Siempre llego a mi casa Pero Como que me pierdo Y me tardo más en llegar Y bueno Entonces siempre me voy por el mismo Que sé Sé el tiempo que me tardo Entonces Ese día Di vueltas Y vueltas Y vueltas Porque yo no quería volver a mi casa O sea Me daba miedo Volver a pasar por ahí O sea Imagínense Imagínense Esa perra Sienten Pero bueno Pero agradezco mucho Porque la verdad No sé No sé Que todo el mundo Que todo el mundo dice El próximo story tem La semana que viene